Me encuentro en el mercado Los Dolores con uno de los vendedores que tiene bastante tiempo de trabajar aquí. Esto ha sido su vida, Don Concepción, más conocido como Don Chón, Don Chón Girón. Es lamentable lo que está pasando, no vemos que la gente venga a comprar. Esto parece un día común y corriente a cuando estamos apenas, Don Chón, a dos días para que se celebre el 24 de diciembre. Claro que sí, si estamos terriblemente preocupados nosotros como los vendedores, porque sinceramente aquí no viene gente, no sé por qué, pero aquí este es el mercado que tiene mejores productos y de buena calidad y a buenos precios. Yo le invito a la gente para que venga a ver las calidades de productos, que tenemos unas grandes ofertas aquí en todo el mercado Los Dolores, pero lastimosamente no llega la gente. Estamos viendo estas mochilas, estamos viendo carteras. ¿Cuál es el precio de este producto que tiene usted aquí? Dese cuenta que hay carteras de damas que las que valen 500, estamos rematándolas a 200 lempiras. De 200, 300, 500, de todo precio tenemos, pero en vista de que la situación económica de nosotros está precaria, se lo digo en este porque estamos rematando las carteras a 200 lempiras. Es decir, hay días que ustedes dicen, no, no vamos a ganar nada hoy, pero hay que hacer el almuerzo y venden el producto tal y como lo compraron. Claro que sí, hay veces que uno no le gana y hay veces que le pierde sus centavos más bien, pero por la necesidad de querer conseguir dinero para nuestra familia, nos ponemos de acuerdo para poder estar adquiriendo productos más bajos. ¿Cuál es el llamado que le puede hacer el gobierno a usted en este momento? Es que el gobierno no hace nada, se lo digo honestamente. Los gobiernos, cualquier gobierno que venga, solo son políticas, pero para ellos sí es bueno. Pero para nosotros, que somos personas que vivimos del día a día, no conseguimos ni la hora, como dicen. Aquí los activistas políticos vienen cuando quieren el voto, pero cuando ya están en los poderes ni nos visitan ni nos conocen en los mercados. Es decir, don Chón, de que de continuar así esto, ustedes podrían cerrar, porque ¿qué van a venir a hacer si no están ganando nada? Estamos en la quiebra y vamos a seguir en la quiebra. Yo le digo honestamente, primero Dios, que nosotros podamos adquirir algo mejor, pero estos gobiernos para nosotros no tenemos ninguna clase de apoyo para nosotros aquí en los mercados. Y aquí no hay problema porque vemos seguridad, es decir, la gente puede venir a comprar aquí a este importante mercado. Este es el mercado más seguro de la capital y el más higiénico, bien aseado, pero es imposible, la gente no quiere venir, no sé por qué. Como le digo, los moles pasan llenos, pero aquí nosotros estamos completamente vacíos de gente. ¿Cuál es el precio de estas sandalias que estamos apreciando en este momento aquí con nuestro compañero camarógrafo Joche Flores? Mire, hay sandalias desde 80 lempiras, 70, 100, 200, de todo precio, y así la gente, pero ni así quiere comprar este año. Es decir, es que no hay poder adquisitivo, no hay plata. No hay plata. La gente no tiene empleo. No hay plata porque no tiene cómo comprar y la gente en que quisiera. La situación es que no hay trabajo y los gobiernos no le dan empleo a la gente, hombre. Se lo dio esta mente. Pero doña Simona dice que sí hay empleo, dice. Doña Gloria. Doña Gloria. Aquí fíjense que ella tiene más de dos meses de estar buscando empleadas y nunca vinieron aquí a querer trabajar y solo vienen a probar un momentito. Vamos a hablar con ella en este momento porque esta mujer está enojada. Dice que hay hondureños jaraganes. Don Chón, que aquí hay trabajo, aquí hay trabajo, dice ella. Pero no quieren las damas trabajar. No sé por qué será. Estamos aquí en directo a través de Confidencial HN. No, no quiere trabajar la gente. La gente jaragana. Un montón de mujeres dicen que van a pedir trabajo a los canales y no trabajan. Solo andan buscándolos fácil. Trabajo. Ay, mire, aquí en estos mercados nosotros metemos de pendientes todas las navidades y solo vienen a hacer los estrenos, trabajan una semana y se van. Correcto. Y ustedes están pagando lo normal. Yo les pago 300 pesos diarios acá a la gente aquí. Acérquenos un poquito aquí a la cámara sobre esto que está pasando. Bueno, esta es la cruda realidad también. Dice que hay hondureños, hay damas que aquí les están pagando. Vaya, para los amigos que nos están viendo en este momento a través de Confidencial HN, interpretando la noticia, aquí en este momento usted está necesitando dos trabajadoras. No, pero sí, pero que quieran trabajar, que vengan a parar aquí al parmío, a trabajar así como trabajo yo, que tengo más de 40 años de vender en este mercado y me gusta trabajar, me gusta hacer el billete. Que atiendan bien a la gente que viene a comprar. Sí, no, pero hay unos que atiendan con el celular en la mano. Quieren trabajar con el celular en la mano, no, el trabajo es trabajo. O sea, que dejen de estar utilizando el celular, que lo guarden así como lo hacen en cualquier tienda que hay en el mall. Claro, que trabajen así, pero la gente ni en el mall trabaja, ni en los malles trabajan, que lo que quieren es andar con el celular en la mano. Y estamos hablando de 300 lempiras, que hasta yo me animo a venir a ayudarle a usted. Claro, son 9 mil pesos al mes que nadie se los va a pagar, ni se los va a regalar. Si me animo, le voy a venir a ayudar. Sí, aquí le pago, no se preocupe. Lo importante es que me tiene que vender. Claro, claro que le voy a vender. Sí, hombre, sí puedo hablar en los medios de comunicación. Bueno, a los que nos están viendo en este momento a través de Confidencial, interpretando la noticia, ustedes pueden venir aquí. Aquí usted, ella está. La plaza los dolores. Aquí, la que quiera trabajar aquí en Doña Gloria, que venga y yo le doy trabajo. 300 pesitos usted se puede ganar, pero yo no sé. Deje de estar viendo televisión. Deje de estar utilizando el celular. Aquí hay trabajo, tal y como lo ha manifestado también Don Chong. Retorno con ustedes, interpretando la noticia y Confidencial HN.